Cada semana arrasan en las redes sociales y también arrasan acá en el estudio y arrasan en todo el país. Yo creo que ellos merecen ganar Factor X, porque merecen grabar un disco y ser los ganadores, porque son únicos. ¡Del barrio al escenario! ¡Farco Latino! En la gala que pasó nos sentimos muy contentos, ya que recibimos críticas súper buenas. Lo que pasa es que ustedes no solamente cantan una canción y hacen la melodía de alguien que ya la inventó, ustedes componen aparte, ustedes están listos para hacer un disco, ya lo tienen todo. Al público y al jurado se nota que les ha gustado lo que estamos haciendo, de versionar canciones. La canción que más nos ha gustado en esta gala ha sido Mágico de Joe Vasconcelos. La nueva versión de Mágico me sorprendió, que ellos tienen una propiedad en lo que hacen, como si me hubieran mucho más oficio que probablemente es que tienen, porque son jóvenes. Y escuchar a veces, ¡guau! Tremendo. No solamente hace una reinterpretación, sino que interviene en la canción, lo que me demuestra que eso no se hace en un día ni se hace improvisando, ahí hay trabajo. Hay una mina de oro, a nivel personas, a nivel arte. Me da alegría, me siento orgulloso de hablar de ellos, porque creo que hay material ahí del cual ser orgulloso. Mágico de Joe Vasconcelos Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en cada camino, jornada, estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aunque eres el alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos. En tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto y en horas inciertas. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazos, bendimos a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con brazos abiertas, tú eres realmente el más cierto y en horas inciertas. No necesito ni decir, todo eso que he tendido, pero duero sin sentir, que eres tu mi gran amigo. Tú eres mi amigo, lo sabes bien, este cariño no hace del alma, estar contigo me hace tan bien, en tus palabras encuentro calma, no importa si faltan monedas, contigo me encuentro salvado. Hice un olágrima, como llaga a mi piel, tú te lo estuviste a mi lado, y que en ocasiones las cosas cantaban bien, en tu honor encuentro en la calma, supiste ser, ser, un gran amigo para mí, como yo lo soy para ti, por eso te quiero decir, que puedes contar conmigo. No necesito ni decir, todo eso que te río, pero es bueno así sentir, que eres tu mi gran amigo. No necesito ni decir, todo eso que te río, pero es bueno así sentir, que eres tu mi gran amigo. No necesito ni decir, que eres tu mi gran amigo. Sí, bajo latino, bajo latino, sí, bajo latino, sí, bajo latino. Amigo, amigo, amigo de Roberto Carlos, una particular versión de estos chicos que arrasan, ¿dónde van? Cuarto latino. Júntense, muchachos, por favor. Qué bien se ven. Vamos a escuchar a nuestro...